Están llegando, al ver que no te ibas a quedar, en T.S. y te doy que no quedas más. No hay papel estúpido para mí, en T.S. 12 y el barroco, entonces, lo que siento cuando tú te vas, en tu mano está mi corazón, lo dejas caer sin compasión.